¡Hey! Pues muy buenas a todos, esto es Jake y estamos en un episodio más de The MinoFightSackReview y esta vez vamos a ir con nuestro amigo asociado y para completar pues la hojita que tiene detrás y nuestra semilla de historia es 6BPP7F4X vamos a ver que tal es esta y a esperar lo mejor de esta este, ahí, sí, ya tenemos y bueno, nueve vidas nos viene bien estamos corazones, no tenemos más y ¡hey! genial, una vida nos da, genial y bueno, un cuerpecillo, life friend está bien, está bien Pildora, vamos a ver que tal ya nos sube lo de las lágrimas, está bien, gracias se agradece vamos a que tal, limpiar un poquillo, nada más, no mucho pero, no no, es cierto que tengo la maldición de lo del laberinto vaya maldición cuidado antes de que ponga ahí se da una píldora y este rango, bien vamos a ver y es el duque no es tan... es la versión como rojita más o menos hacer fácil al principio, ya sabemos estos enemigos son fáciles y más vida gracias gracias, gracias se agradecen y vamos hacia arriba a ver que hay una cartilla de photo otra vez gracias nos viene bien por si nos encontramos en otra habitación o sea, con pinchos a ver que tal mmm, bueno una bomba y... la vida uy me quedaban no fue el caso, estuvo bien así que vamos nada no hay muchas dos ya habitaciones de ese tipo aquí no hay nada aquí tampoco no, ay no tengo llave, es cierto pero ahora sí yo ahí que no me meteré sin llave bueno si nos tocan se convierten en mierda los enemigos nada, por aquí utilizaré pues la bomba aquí de este lado a ver si hay algo se vea muy probable así que monedas muchas monedillas vamos a ver vamos vamos a seguir explorando si encontramos quince explotamos eso para entrar vaya 14 no uy ahora sí vamos a regresarnos y bueno ahí hay dos cofres que me gustaría abrir pero no tenemos llaves no tenemos llaves y veamos que hay la vela negra sin maldiciones o la vela roja yo creo que la negra para no tener maldiciones la roja ya la tuvimos y pues sí está bien lógicamente pero no hay que abusar de los ítems no hay que abusar de los ítems como si con otro personaje ya me saliera Winston no creo que lo agarraría por razones de que pues ya fue bastante ¿no? que nos tocó este ítem así que era genial lo bueno es que a nuestro amigo le baja bastante ese aspecto y buena vida una y la colita de Guppy que nos hará más este cofres yo creo que sí ya sería el segundo objeto o sea en esta versión es muy fácil transformarse en Guppy lo que estabas viendo pero bueno ya que no vamos a juzgar las versiones no vamos a juzgar las versiones médicamente ok un cofre rojo yo creo que sí un corazón bueno lo bueno que no son enemigos muy potencialmente peligrosos no son este tipo y se acabó o sea no hay tanto peligro y obtenemos un corazón que nos viene perfecto rayos el cofre y no tenemos llaves pero si tenemos llaves vamos a ocuparla en lo que es la habitación dorada como de costumbre o sea no vamos a dejar ir eso nunca lo dejaría ahí o sea si es posible siempre abro las habitaciones aunque a veces pues no tenemos llave y dejamos una que otra por ahí aunque sea desagradable ah bueno claro agarrrr agarrrr la gente me fui ahí ni modo ni modo ni modo que hay nada no raja nada Que triste Una llave, bien Vamos primero por el jefe A ver que tal Ya que estamos aquí Es hollow Uy, muy rápido Raya, bien Vida Si, vamos a ver que nos dan aquí Es Krampus Uh, casi Oh rayos Bienvenido Krampus, loco Hay carbón Hay otra llave, es muy gracia Vamos a ver que hay Vamos, vamos Esta la habitación dorada Y aquí está Si, hay otra llave Uy, tiro cuatro Bueno, tardamos un poco más Pero O sea, básicamente es más poderoso Porque pone los cuatro Minimunistones en uno casi casi Ah rayos Nos sabemos bastante Y es lo malo Que hay aquí Uno más uno Me interesa Pero no tenemos más Así que iremos Allá arriba por el otro cofre Siempre hay que Voy a tener Tratar de mantener cargado Toda esta cosa Por La situación de que No No, no, no Este ¿Cómo podría decirles? Ya se me olvidó Ay, bien Ya nos falta menos Cuatro, cuatro Nada Vamos a ir por eso Por las cuatro que están ahí Cuatro monedas que pueden estar Potencialmente Podría ser No, no Dios ¿Por qué me haces esto? Mmm Bueno, no fue el caso Aparte ahorramos tiempo Vamos, vamos a ver La carga Yo creo que si no Nos lo dan Vamos a saquear la máquina Y Regresaremos Lógicamente las monedas después Porque vamos a tener Mad Por el uno más uno Así que No estaría Mal hacerlo Creo que no Vamos a sacar un poquito Lo siento máquina Y ya Y regresamos este Vamos a regresar Vamos ya Lo había hecho Eso desde el principio Y ya habríamos duplicado Todo lo que sacamos Rayos Porque no pensé en la zona antes Ah, bueno Ya ves No voy así Corre Bien Hacia donde sea Camps Oh, no, 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 no Estos tipo de Habitaciones no me gustan Bien Bien, bien, bien Menos con alguien De corto alcance Corre Genial Es lo que me gusta De uno más uno Doble todo Pero Bueno Solamente falta Que nos den llaves Si nos dan una llave Ya la hicimos No fue el caso Pero bueno Darkman O sea Los tiros potenciales Que tenemos Son excelentes Bien Más dinero Doble Lógicamente Y aquí No Para irnos No Si nos hubieran dado Más adelante Pues todavía sí Pero aquí No me convence mucho Vamos a ver Si de casualidad Aquí está la habitación Sí Y Vamos a entrar Sin llave Y conseguimos Otra por ahí Si la compramos Así que Que hay Bueno Es lo que es Aquí Ni modo Ni modo Ni modo Great Que mal Que mal Que hayas sido tú Y aquí no tenemos Todavía Ya Oh rayos Nos vamos a quedar Sin 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 habitación Cosa que no me gustaría Vamos Alguna Alguna de estas Tienen que darme Una mendiga llave Solamente quedan ustedes Y la otra Creo Bien No, no, no Monedas No Bien Queda esta Queda esta Generalmente Están muy largas Estas habitaciones Sí Bien Llave Por favor Mano Bien Bien Están quedando Están quedando Están quedando No vamos a desesperarnos Aún Flotas Sí Monedas 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 Quiero llaves Corazones Monedas Monedas Dios No me vas a dar No me vas a dar Ah, sí Claro Gracias 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 por un cofre dorado Y yo creo que nos largamos Sin habitación Corada Lamentablemente La ocupé mal Si pudo haber salido Algo muy bueno Pero no fue el caso De aquí De modo Qué triste No me gusta hacer eso Dejarme Una habitación Pero bueno Si es que siempre Siempre que Que pasa eso Me pregunto Qué habrá ahí Qué iba a haber Pero no Bueno Si son las cosas Que dices Qué rayos Por eso estuve Mortificándome Pero a veces Son muy buenas cosas Me desencanto Cuando toca eso Y no No manches Ni porque tengo el uno Más Me vas a hacer Corazones No quiero Corazones Oh no Ah bueno Tenía eso Qué rayos Por qué me creí Dos rayos son De las que explotan Cierto Bien Soneda Cuatro Cofre Dorado Llave Llave ¿En serio no me van a dar a la llave? Llave ¿En serio no me van a dar a la llave? Tantas monedas Tantas monedas Que no se van a gastar Bueno ni modo Voy a tener que meterme aquí Si por supuesto Si tuviera el trinket Que abre cofres dorados Estamos hablando De otra cosa Pero No se caso De modo Una píldora Call of Steel Que no es que no me grave Pero Ya Le dije que O llave Ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dejes de disparar? Creo que Tarda mucho Lo que no me gusta Que tarda bastante En cargar Bien Aquí podemos Sacar Algo Y aprovecho Bueno Eso lo puedo Debajo Varias cosas muy buenas Eso sí Pero eso no me importa Yo quiero Lo mío Una mendiga llave Por favor Y así vamos a ir A la A la habitación Este Dorada Sin llaves Con un montonal De dinero Pero ya ves Vaya Ya ve Ya ve Podría Podría Ser viable No 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 Pueden estar Haciendo eso Nada Bueno Esperen A ver Ahorita voy a explorar A ver si hay una habitación Se excerta Por lo menos Una mendiga habitación Por favor Se excerta Recerta Daño No 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 Vamos a explorar Vamos rápido A ver si de casualidad Hay Por estos lados Vamos a ver Está ahí No Estás aquí O estás aquí También Pueden ser viables No Puedes estar aquí También También Está hasta la habitación dorada Está allá Vamos a ver si de casualidad Está la otra Por este lado Puede estar aquí Aquí O aquí No Nos vamos Sin otra Habitación dorada Rayos Y sin comprar nada En la tienda Nada De nada O sea Que triste Sin modo Vamos ya Dejar de perder El tiempo Ahí si que pueden darnos una llave Cáncer Yo creo que sí Para que disparemos un poco más rápido Eso nos viene bien Vamos a destruir esta Esta Y esta Nada Nada de nada Nada de nada O sea O sea Tiene todo De cuanto Ya no tiene nada Más monedas Vaya Vaya No es que necesitaba Chips like Smoke A Chips Que no le gusta Esa carta La descubrimos En un En un ¿Qué? En un reto Pero sinceramente Solamente sé que Ya esas Esas cosas Que No Estoy muy seguro De ¿Qué? Si tengan algún efecto En lo que es El juego Pero Bueno Es que no soy el tanto De eso Justamente aquí Me das llaves Gracias Gracias No estoy muy seguro De cómo reaccionar Todo eso Ya Un corazón Qué mal Bueno Bueno Ya Ya Suficiente Ya Hay que dejar De lamentarnos Y A continuar Con esto Que Si no Nunca se va a acabar Vamos Uy Cuidado Muy bien Espero no sea basura Lo de aquí Cliente de Monstrum Invocamos Vamos a monstruo Bueno Ya que Ya que O sea Cuando están en el aire Las arenitas No se mueren Ahora ir Y veamos Que hay Certán blanco Convertidor Bueno Vamos a comprar La llave También La carta En blanco Nos vendría Bien Si tuviéramos Una buena Carta Pero no se Si encontramos Una carta Delante Este piso Creo que si Me la voy a llevar De una vez Por si las dudas Y bueno También me vamos a donar Vamos a seguir Sondando Hasta que Tore Y ya Tore Vámonos Me la llevo Porque Si nos toca Por ejemplo La De Tijera O sea Haríamos maravillas Con esa Carta Así que Vamos Vamos Para ayudarnos Dejen de Pegarme Bueno Yo solo he tomado Pegando Y bueno Ya nos Compartimos En Creo que es Guppy O no Si no Si Ya Últimamente Me ha estado Pasando Eso Si no Digo que No me guste Pero Tampoco Es Muy Muy grato Acabarme Las partidas Así Por supuesto El Polaroid Y vamos Vamos a ver Que hay Con Satan No Y aquí Veamos Tampoco Nada De nada Vámonos 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 Ahora si No Bueno Dinero Quisiera Si Conseguir Esa Carta Lo que es Oh no 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 Por qué Venigo Ceredito Hey Tratos Con Satan Oh El Angel También No hay Por qué Nada Tiene que hacer Satan Y bueno Voy a tratar De no 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 Acabarme Todas Estas Laves Porque Las vamos A necesitar Después No 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 Las vamos A necesitar En lo que es El cofre Por lo menos Así que A cuidarlas Bueno Vamos a Agarrar Si no Hay Niñas Pidiendo Vamos 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 Nos habían dado También El de El dinero Es igual Año Ha estado Perfecto Y bueno Y seguimos Conseguir Carta Que mal Nos está Yendo Bastante Es una Partida Algo Rara Sinceramente Desde mi punto De vista Para mi Es algo Rara Porque ya Nos perdimos Algunas Cosillas Pero tampoco Estamos Estamos Mal Que extraño Buenas Fred Toma Ya me viste Y bueno Más daño Y rango Vamos a ver Que hay aquí Las guadañitas Yo creo que Lo voy a comprar Para estar Transformado En la ramera De Babilonia Compramos este Y siempre Vamos a estar Transformados Así que Nos viene Bien Nos suben El daño Y así Vamos a estar A hacer Un daño Tremendo Y avanzar Un poco Más rápido Bueno Es para Compensar Lo que no Tenía Así que Vamos a ver Que tanto Que tanto Compensamos Eso Bastante Bien Diría yo No se Nos va A complicar Espero Bueno Vamos 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 A ver Esas bombas Ahí Ya que Bueno También no Contaba Con eso Otra vez No 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 Hay Esas son puras notitas que nos da la otra, pero no sé para qué. Esta va su medicina. Cásate y repodúcete, cásate y repodúcete. Y bueno, es esta, que nos dice... ...dónde está el mapa y nos da una carta del... ...lo que es... ...nos daba una carta del tarot, ¿no? ¿Qué rayos? Eso es lo que recuerdo que nos daba. Bueno, aquí está... ...la habitación... ...secreta. Este ya está... ...hay mi jefe y acá hay... ...ah, rayos. No hay dinero. A ver quién es. Ah, bueno. Lo que quiero es una carta. Ya ves, bueno. Pero me preferiría una carta o... ...o una runa. De ser posible. Siempre nos dan cosas si eran... ...ah, bueno. Velocidad... ...que nos bajan. ...ah, jajajajaja. Gracias. ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! En eso. Una... ...no hace daño. Bueno, ya que... ...ya nos vamos. Y bueno, nos hubiéramos iniciado más... ...con las de monstruo. No nos dieron ninguna media carta. No nos dieron ninguna media carta. Y ya que acabamos. Rápido. Estamos hacia arriba. Rápido. 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 Bien. Vamos a ver, que hay aquí. Cofre, no. Necesitamos esas cuatro llaves. Una carta por fin. jajaja doble close nooo puede ser a ver la llave y el pentagrama que nos subiría el daño no hay problema con que nos dañemos pero vamos hacia abajo por también cofre si ah no pero es de reto cierto no 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 asi no bien con un sitio mas bien mas cartas por favor hay tantas cartas que luego me tiran y ahora ninguna jera por favor necesito esa carta la de jera tengo las llaves suficientes y tengo la menida carta bueno si si no mas esta haciendo el caso que no esten dando que suerte tengo o en el aspecto de que no me dieron algo que yo quería bueno afortunadamente tenemos un daño terrible en el aspecto de que es muy bueno un daño un daño que no esperaba tener y ya no se si es por las moscas o por el mini brinston por 4 otra carta una dos de espada bueno duplica las llaves y bueno ni modo y y y y y bueno la biblia satánica y ahora tenemos con nosotros por matar a isaac y bueno vamos a ver que hay aquí saco de boxeo mister mega con nuestras bombas y piromaniaco no nos hacen las bombas nada los rayos osea que la explosión con box no nos hará absolutamente nada osea nos viene bien nos viene excelente y este tipo de bombas tampoco nos hará nada supongo excelente el bloody luz nos dañan mas mas este daño haremos paroxir y rango bien bien a limpiar bien a limpiar bien a limpiar bien a limpiar bien vamos mosquillas a pobre saquito déjalo en paz un rato no están contra mi también ven saquito te protegeré un poco osea también haz lo tuyo a rato uuuhuuhu bien el efecto de de alentizador no 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 bien 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 creo que vamos muy bien de maravilla que hay genial la de las lagrimas que sirven como escudo osea yo tiro esto y las lagrimas no me pueden tocar porque la refleja bueno sirven como escudo mas que nada no ahora haganme algo jajaja la runa vercano vamos a utilizar este poder bombas por 10 y tenemos unas bombas que son de miedo casi casi si no es la runa que me guste mucho la de vercano pero ya bueno es la que la que nos dieron ahorita vamos a quito acompáñame en mi aventura vamos a quedar otra más que nada ay araña saldo de moscas bien todo lo que no nos dieron nos lo están dando aquí cuernos de loki hay la probabilidad de que salgan por los cuatro lados así genial si hayan mas fuerte podríamos hacerlo como es tomar pero bueno no es el caso velocidad que hacemos esto y triple tío bueno no nos va a durar nada adiós y usamos la runa y nos vamos bien bien y bueno abaddon es lo que desbloqueamos y bueno creo que este es el primer personaje que tenemos que tiene todo ya ahí después sería con con eden lazaro isaac magi kane si habría varios voy a terminarlo y eden también me falta bueno amigos espero hayan disfrutado este episodio yo soy jack nos vemos por la próxima no olviden de like suscribirse compartir y esas cosas si es que les gustó espero que sí sí adiós